Al anunciar un plan de movilidad interna para alentar el desarrollo turístico del estado, el gobernador Silvano Aureoles informó que la expo fiesta Michoacán se podría efectuar a partir de junio. Junto con ella, señaló, se podría empalmar el Festival Internacional de Cine de Morelia y relanzar el Festival de Gastronomía como acciones que permitan a los empresarios turísticos a retomar sus actividades. Al hacer la entrega simbólica de mil créditos a propietarias de MIPIMES, el periodista comentó que todos deberán aportar su esfuerzo para motivar la actividad turística y con ello la economía de Michoacán. De acuerdo al portal Cuadratín, Silvano Aureoles sostuvo que es necesario que el proyecto establezca toda la cadena de los servicios turísticos desde los choferes, los restaurantes, hoteleros, agencias de viajes para que ofrezcan paquetes turísticos a bajo costo.